Cada vez que Mauricio Macri entraba en su despacho de la Casa Rosada, le estallaba la cabeza. Sufría unas jaquecas fenomenales y sentía que su antecesora le había dejado algún trabajo de mala vibra. Prácticamente su primer acto como presidente fue ordenar una limpieza energética, tanto de su despacho en Casa de Gobierno como en la Quinta Presidencial de Olivos. Una maestra budista a la que Mauricio consulta desde hace muchos años, estuvo a cargo de la purificación de esos ambientes, supuestamente contaminados. Dicen que los resultados fueron inmediatos y que el presidente no volvió a sufrir dolores de cabeza. La fascinación de los hombres y mujeres poderosos con las prácticas esotéricas no es nueva, ni comenzó con Mauricio Macri. De más está entrar en detalles de la relación que tenía Juan Domingo Perón y su esposa, Isabel Martínez, con José López Rega, a quien, no en vano, lo llamaban el brujo. El caso de Carlos Menem y su relación cercana, tanto con la liturgia religiosa como con los ritos esotéricos, es digna de un estudio sociológico. Era bien sabido en su círculo íntimo, sus encuentros con personajes esotéricos muy populares en los años 90, como Lili Suyos o Blanca Curi. Pero su asesora de cabecera era Hilda Evelia Romanelli, a quien Carlos Menem consultaba sin excepción antes de cada reunión o acto de gobierno que iba a realizar. Incluso en medio de la escandalosa expulsión de Zulema Lloma de la Quinta de Olivos, el expresidente contrató a un ejército de brujas para que limpiaran la residencia de malas energías. Fernando de la Rúa con la astróloga Mabel Yam, Eduardo Dualde con la vidente Herminda Pifarre y Néstor Kirchner con Ali Indie, especialmente durante su largo reinado en Santa Cruz, primero como intendente de Río Gallegos y posteriormente en su rol de gobernador. Sobre Cristina hay poca información, pero sí se sabe que es muy cabulera, especialmente en lo que se refiere a ciertos números malditos, como el 13, la yeta, o el 17, la desgracia. Nunca se aloja en habitaciones o pisos de hoteles que tengan esas cifras. También rechaza viajar en asientos o filas de avión con esos números. ¿Por qué los hombres y mujeres más poderosos de la Argentina están tan aferrados al pensamiento mágico y las prácticas esotéricas?